Atención, la información pasa en vivo, en este caso por Tucumán, decíamos al comienzo del programa que los números del dengue en la Argentina ya son cifras récord, tanto contagiados como víctimas fatales. Está Marcos Díaz Muñoz allí en Tucumán y decíamos también que el sistema de salud está tenso en algunos lugares al nivel de la pandemia, de aquellos picos de la pandemia del coronavirus. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La situación no se ha modificado desde la última salida que tuvimos el fin de semana en cuanto a los reportes que se dan a conocer, Eduardo. Estamos hablando de 41.000 casos en la República Argentina y 14.000 en la provincia de Tucumán, con mayor número en todo el país. Así está la guardia, Eduardo. Es constante como llega la gente. Acá hay una carpa biderecha, la gente se va apostando acá porque cuando no hay lugar en la sala central, llega con todos sus dolores la gente esperando que la atiendan. Y ahí se acumula la mayor cantidad de gente, como estás viendo vos, totalmente lleno. Y es así a cada minuto. Hay gente que la derivan, la atienden, la están internando, muchos de ellos. Hay familiares también que vienen a ver qué es lo que pasa con sus hermanas, con sus esposas. Y una situación compleja. Ahora, vamos a hablar en potencial porque tenemos información que sería confirmada a partir de las 3 de la tarde, desde Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán, que los casos acumulados hasta la fecha serían más de 18.000. A esos 14.000 que veníamos trabajando durante el fin de semana. Y también, en potencial, una muerte más confirmada de una persona que dejaría la cifra ya, al igual que en Salta, de 10 muertos, que serían 20 muertos tan solo en dos provincias. Salta y ahora Tucumán con 10 fallecidos. A confirmar, reitero, a partir de las 3 de la tarde, que esperamos un comunicado también del gobierno de esta provincia. La verdad que la imagen que vemos, Marcos, sí, nos hace acordar a los momentos de pico de contagios o de requerimiento de una atención en una guardia del coronavirus. Ahora, ¿a todos se los testea? Sí, completamente lleno. O en algún caso se les da el tratamiento. Mirá, vemos gente que en algunos casos requiere atención inmediata. Y hasta vimos algún desvanecimiento, ¿no? Mientras te esperábamos. Te vamos a mostrar, ahí estamos viendo en imágenes, a una señora que llegaba en silla de ruedas, pero era impresionante porque venía caminando, y sus familiares, ¿sabes las imágenes que están mostrando? Así llegan muchas personas. Ese es el grado de dolor con que ingresan a esta guardia. Una señora mayor no podía caminar y directamente la pasan a lo que antes se conocía como terapia intensiva, al shoot room de febriles que se le dice acá. Pasa inmediatamente a cuidados intensivos, consuero, para poder reanimarla de cómo ingresó. Ahí están viendo las imágenes, Eduardo, que hablan por sí solos. Sí. Entonces, vos decís que hoy se estaría anunciando, en minutos nada más, que la cantidad de personas contagiadas desde el comienzo de esta epidemia de dengue sería de 18.000, por lo menos los casos detectados, ¿no? Aquellos que se han corroborado mediante un estudio. Lo oficial, porque también quedaría un remanente que no sabemos el número, pero se habla aproximadamente de otros 5.000 que estarían a confirmar que son los que se están haciendo los exámenes ahora en este momento. Estamos hablando que estamos muy cerca de superar lo que fue el 2020, donde se registraron casi 60.000 casos de dengue en la Argentina. Imagínate, estábamos en 41.000, malas cifras que se agregan, no tan solo de Tucumán, sino de Salta, las provincias más complicadas y de todo el país. Yo creo que estaríamos cerca de esta cifra, de este récord histórico. Con la salvedad que lo venimos diciendo, Eduardo, que la agresividad de este dengue, que es la cepa 2, su agresividad hace que el número sea, como estamos confirmando, que ya habríamos pasado las 30 muertes, y comparativamente con la otra vez, que no llegaron a 25, llegaron tan solo a 25 las muertes. Para que vean la agresividad que está teniendo este virus acá. Ahí viene otra señora, mire cómo llega la gente. ¿Viene con la niña con dengue, con síntomas? Sí, desde el miércoles. ¿Cómo se siente? ¿Tiene fiebre? No, ya no. ¿Qué le duele? La boca, la estómago ya. Bueno, desde el jueves, acá hay otra señora también. Sí. Bueno, las imágenes hablan por sí. Donde tú mires, te vas encontrando con personas que llegan como pueden. La verdad que es dantesco lo que se puede ver en este lugar y cómo la gente sigue llegando. El ministro de salud de esta provincia estableció que dice que estábamos en una... La curva se había parado, ya no ascendía. Pero lo que te podemos decir es que acá no ha parado de llegar gente. Es impresionante, es constante como llega gente. Bien, por lo menos la demanda de atención se ha estabilizado o ha crecido. Por eso veremos qué pasa en las próximas horas. Marcos, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. A ustedes, que tengan buenas tardes.